bienvenidos a un vídeo más de la taza de hora ahora mismo estamos haciendo llegada estamos llegando a baní y estamos sintiendo los efectos del huracán elza está ahora mismo cruzando al sur de la isla y específicamente bien cerca de aquí de baní nosotros estamos dándole seguimiento al paso de este huracán y estamos ahora mismo sintiendo los efectos que él está produciendo en esta ciudad ahora mismo estamos llegando a la ciudad de baní como ustedes pueden ver se sienten las prisas y los aguaceros suscríbete suscríbase a la taza de oro nosotros subimos semanalmente vídeos de este tipo vamos a felicitar a los suscriptores de nosotros en alemania en españa italia puerto rico méxico que siempre están con nosotros seguiremos mostrándoles más de lo que es los efectos del huracán elza está ahora mismo cruzando al sur de la isla de santo domingo y bien cerca aquí de donde estamos ahora ubicado en baní que estamos haciendo la entrada al centro de la ciudad con la ciudad y bien cerca de la ciudad y ya no se van a ver la ciudad y las han de la ciudad y también en la ciudad y en la ciudad y en el este proyecto de la ciudad que estaba interesada donde quedó a la ciudad ya no le tengo que darle a la ciudad y como se sienten la ciudad y en la ciudad lo ¡Gracias! ¡Gracias!